Sin más información, el diputado Juan Ramón Lau presentó una denuncia contra la exfiscal Telma Aldana, acusándola de difamación y calumnia. Entregar una querella en contra de la exfiscal del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana, toda vez que el día 2 de noviembre ella, en un medio de comunicación internacional, hace alusión a mi nombre cuando se le estaba preguntando, entrevistando, sobre el robo millonario de la compra del edificio de la Zona 5. En ese mismo momento menciona mi nombre y dice ella que varios auxiliares judiciales de la Torre de Tribunales me han señalado a mí de haberme agenciado de millones de quetzales a razón de negociaciones de pacto colectivo, lo cual lo hace con toda irresponsabilidad, porque primero no es cierto, segundo no tiene ya los pruebas, y tercero, yo puedo demostrar acá que efectivamente negocié pactos colectivos en el organismo judicial y que uno de ellos fue firmado con ella. Entonces quiere decir esto, que si así fue, pues con ella habrá sido el negocio, ¿no? Sin embargo, creo que es una gran irresponsabilidad, porque me está señalando a mí, está dañando mi honor y mi dignidad, lo cual no voy a permitir. Esto se deriva de la investigación que yo hice en el Congreso de la República cuando presidí la comisión de la investigación de la compra del edificio de la Zona 5.